Correcta, que somos unas personas que nos interesa estarnos checando y pues no estar enfermitos, porque nosotros queremos estar bien, porque cuando te pones enfermo, dices tú, no te puedes levantar, ya no puedes trabajar, entonces es porque queremos que nosotros, los seres humanos, queremos verlos a todos felices. Así es, son hábitos yo creo, ¿verdad doctora? Tiene que ser un hábito de, como en este caso del cáncer de...